Los progres son sinónimo de fracaso, todo lo que esta gente toca termina fracasando rotundamente y damas y caballeros The Witcher no fue la excepción incluso oficialmente esta serie, este bodrio absoluto se ha convertido en el producto de entretenimiento de Netflix peor valorado en toda la historia de Rotten Tomatoes, 100% real Hugo Matazos lo admite, aquí mismo dice, ni siquiera Blockbuster cayó tan bajo como el nuevo spin-off de The Witcher pero es que incluso Progretextual lo admite, The Witcher rompe récord como la peor serie de Netflix los usuarios de Rotten Tomatoes le dan menos de 10 puntos a la serie, esto es una realidad miren, a estas alturas, este momento en el cual yo estoy grabando este video la serie ya subió un poquito su calificación, un poquito su valoración en Rotten Tomatoes ya tiene 10% por parte de la gente de bien por la gente con sentido común esto significa que al 10% de las personas que han visto esta porquería, este bodrio, este desastre les ha gustado este producto entonces así es la calificación actual sin embargo, y hay que decirlo, hubo un momento en el cual esta serie llegó a alcanzar el 7% 7%, esto es una locura yo nunca había visto algo tan bajo, al menos un producto de Netflix, de Disney, de Amazon yo no recuerdo ver algo que esté tan pero tan desastroso es que ni siquiera un producto como SheWoke estuvo tan bajo en su momento SheHulk que nosotros nos reíamos que era un desastre absoluto, que era un bodrio rotundo pero esta porquería al menos tuvo 33% damas y caballeros, incluso Resident Evil, la serie Woke de Netflix que salió a mediados de este año tuvo 26% o sea, incluso este desastre, la gente lo valoró mejor que The Witcher imagínense nada más, esto significa que Henry Cavill tenía razón él en todo momento estuvo en lo cierto, estuvo en lo correcto esto era un desastre, esto era un caos absoluto y rotundo él lo supo desde el día 1 claro, intentaron decirle de cosas decir que era machito por estar criticando a las showrunners por ser mujeres pero al final del día, este hombre siempre tuvo razón esta gente nunca respetó el material de origen nunca respetó el material original siempre intentaron utilizar una historia ya existente para tratar de vender su decadente ideología política esto es una realidad y lo hemos visto en infinitas ocasiones por eso, ahora esta es la serie de Netflix peor calificada de todos los tiempos no es casualidad pero vamos a leer un poquito este artículo, ¿no? aquí mismo nos comentan lo siguiente las cosas en el universo de The Witcher Netflix van de mal en peor y los fans de las novelas y los videojuegos no pueden creerlo al menos en parte no, 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 todos lo creen o sea, lo que nadie se cree es que Netflix se haya atrevido a ser tremendo bodrio femiwoke tan simple como eso aquí mismo nos comentan a través de Forbes se reporta que The Witcher spin-off de la serie protagonizada por Henry Cavill ha obtenido la calificación más baja de Netflix en Rotten Tomatoes ni las peores producciones del gigante rojo han obtenido tan malos números como la reciente producción en el mundo del brujo 100% real ayer hablamos de cómo incluso la serie esta de Harry y Meghan tú sabes, Meghan Markle de esa mujer mentirosa de la que formó parte en algún momento de la familia real y todo ese tipo de cosas ni siquiera su serie o su show plagado de mentiras y falsedades y progresismo y feminismo ni siquiera ese bodrio estuvo tan bajo como The Witcher total y completamente cierto imagínense el desastre del cual estamos hablando ahora, aquí mismo nos comentan lo siguiente las novelas de Geralt de Rivia escritas eran relativamente conocidas sin embargo, fueron los videojuegos los que las convirtieron en éxitos de ventas The Witcher The Witcher 2 The Witcher 3 llevaron al brujo a todas partes del mundo Netflix vio su oportunidad de producir una serie y compró los derechos televisivos de la IP al ver que su éxito era seguro pero nadie veía venir el desastre del equipo creativo encargado de desarrollar el producto para la pantalla chica a ver es que era de sentido común desde el momento en el cual ellos seleccionaron a esas personas era obvio y era evidente que iban a destrozar esto en la primera temporada de The Witcher fue buena, sin más pero erró en algunos temas como el manejo de la temporalidad incluso las actuaciones por parte de algunas de sus estrellas la segunda cayó de la gracia de los fans muy rápidamente al ver que la showrunner y los guionistas se desviaron por completo de las novelas ofreciendo algo muy distinto a lo que recuerdan los lectores aquí mismo nos comenta como Lauren, Heathridge y su equipo tomaron decisiones creativas muy cuestionables que dejaron al fandom sorprendido para mal y ahora el spin-off no mejora las cosas damas y caballeros esto significa una cosa muy simple estamos ante un evento que incluso podría llegar a considerarse como más desastroso que los bocnillos del poder obviamente guardando las distancias porque sabemos que el señor de los bocnillos los bocnillos del poder costó mil millones de dólares esto significaría que a nivel de de dinero perdido de dinero tirado a la basura pues obviamente es un producto que vamos destruyó por completo el legado de Tolkien ahora The Witcher el origen es una precuela ubicada 1200 años antes de la serie principal un grupo de héroes con diferentes orígenes se enfrentan al imperio dominante y su magia oscura cabe mencionar que esta historia no está basada en ningún libro sino que se trata de una historia completamente inventada por Hisritch showrunner y guionista bueno en Rotten Tomatoes este bodrio tiene un 35% de calificación en el apartado de la crítica supuestamente especializada porque es que ya sabemos que a esta gente solamente le importa que sea woke que no que si hay feminismo que si el hada madrina afro calva de Pinocho sale mucho tiempo en pantalla o no eso es lo que le importa a la crítica supuestamente especializada ya no les importa nada más que lo único que a ellos les interesa es que cumpla con la agenda por eso es que esa crítica aseguró que She-Hulk es un producto que tiene 92% o sea para ellos She-Hulk es casi una obra maestra a pesar de que es un bodrio absoluto pero como cumple con las cosas de la agenda feminista pues claramente la aman y la adoran ahora seguimos aquí mismo nos comentan lo siguiente nos dicen que pues prácticamente los fans y público general se han encargado de escribir reseñas muy negativas dejando puntuaciones completamente desaprobatorias que la convierte en la serie peor reseñada por la audiencia en la historia de todo Netflix lo anterior no es ningún estímulo para los ejecutivos de la empresa quienes por alguna razón continúan adelante con el mundo de The Witcher incluso sabiendo que el equipo creativo no ha hecho un buen trabajo progres o sea tú agarras y les dices esto es una basura esto es un bodrio esto es un desastre les entra por una oreja y les sale por la otra simple y sencillamente no lo van a entender y van a seguir produciendo este tipo de contenidos increíble increíble como ellos no son accionistas pues claro adelante no pasa nada ellos están recibiendo su plata sin importar lo que pase sin importar lo que ocurra pero esta gente no entiende que al final del día el dinero para hacer este tipo de ridiculeces se va a terminar poco a poco se termina no lo olvidemos ahora desde el inicio Lauren prometió a los fans una adaptación fiel de las novelas y continúa haciéndolo para desgracia de los fans las palabras de la showrunner se encuentran muy lejos de la verdad en una reciente entrevista con CBR volvió a hablar sobre la fidelidad de la serie respecto a los libros ojo lo que es tan interesante es que la temporada 3 para mí es lo más parecido que hemos hecho como una adaptación a uno de los libros obviamente no podemos hacer todas las páginas pero Time of Comset nos dio tantos eventos de acción puntos de trama momentos definitorios de personajes grandes revelaciones de un gran mal hay tanto que hacer que pudimos apegarnos muy muy cerca a los libros la tercera temporada de The Witcher se estrenará en verano de 2023 están listos porque uy 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 yo no había calculado que viene esto en verano del 2023 que bonito que bonita forma que bonita manera de recibir el verano porque esto significa que incluso vamos a tener contenido para rato en verano nos va a sorprender The Witcher con otro nuevo desastre con otro nuevo fracaso y pues ya veremos que es lo que ocurre obviamente los fans lo van a destruir porque claramente los fans saben que lo único bueno lo único decente que quedaba de esta producción se llamaba Henry Cavill quien se fue precisamente por diferencias creativas porque él se dio cuenta de que esta gente no tenía la menor idea de lo que estaban haciendo no estaban siguiendo la historia original no estaban siendo leal a los fans a la audiencia sino a una agenda política ideológica y por eso las consecuencias o sea chicos las consecuencias esto que estamos viendo aquí no es casualidad no es para nada casualidad son las consecuencias de meses o años de pésimas decisiones de creer que todo el mundo piensa como ellos cuando obviamente no es así la gran mayoría de la gente está en contra de sermones políticos en el entretenimiento lo único que quieren es precisamente eso entretenerse ya entretenerse sin más dejarse de tonterías no ver un panfleto feminista no ver un panfleto progre no ver un panfleto de todos estos colectivos no solamente quieren entretenerse solamente quieren pasar un buen rato fin de la discusión así de simple sencillo pero es que parece que algo que era tan obvio y tan de sentido común esta gente ya es incapaz de hacerlo o sea no puede ser posible pero si damas y caballeros esta es la realidad y pues excelentes noticias ¿no? oficialmente es el producto peor reseñado peor valorado en toda la historia de Netflix en Rotten Tomatoes yo mismo había dicho yo no recordaba un producto tan mediocre tan desastroso tan fracasado como este y yo creo que nos deja una muy bonita manera de terminar el año y bueno ya sabes que el próximo año lo comenzamos con Vilma con la Vilma Afro una serie que indudablemente dará mucho de que hablar y ojo no me sorprendería que en un par de días tengamos algún video hablando de como esta gente culpa a los fans pero es que no me sorprendería que salgan a culpar a los fans y acusarlos de machitos de terribles de que no pueden ver a minorías empoderarse no me sorprendería que ese sea el siguiente video de The Witcher realmente no me sorprendería que estemos a uno o dos días de distancia de ese video porque ya los conocemos porque así se comportan siempre porque son de manual porque no tienen autocrítica nunca es culpa suya no fueron ellos quienes hicieron un mal producto fuiste tú el que se atrevió a cuestionar la calidad de esto entonces tú eres el culpable del fracaso siempre los culpables van a ser los fans nunca ellos y ese es el problema de los progres y precisamente ese es el problema de la gran sociedad que tenemos en la actualidad una sociedad que yo me atrevería a decir que está total y completamente infantilizada pero bueno ellos los progres de Hollywood son el reflejo de la sociedad contemporánea en la que vivimos una sociedad decadente la cual la verdad yo cada vez tengo menos fe y menos esperanza damas y caballeros espero que hayan disfrutado de este video que se le hayan pasado fenomenal háganme saber por favor que opinan de este resultado de este bodrio y nos vemos en la próxima